La vacunación de los menores de 11 años arrancará en Andalucía a partir del día 15 de este mes en centros de salud y puntos de vacunación. A partir del día 13 se podrá solicitar las citas para un primer grupo de edad que va de 11, 10 y 9 años, tal y como ha manifestado el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Vamos a empezar a llamar de forma de arriba a abajo, de creciente a 11, a 10 y a 9 años, que van a ser las tres primeras llamadas que vamos a hacer. Preferentemente se vacunará en los centros de salud y en los puntos de vacunación externo acreditados. Pero tengan en cuenta que en las dos últimas semanas hemos puesto 627.000 vacunas en Andalucía. Es decir, tenemos capacidad suficiente de absorber este volumen de vacunas que nos llegará a la hora de pediatría e implementarlas en centros de salud, principalmente por las tardes. Y sábados y domingos, donde serán los llamamientos a través de las enfermeras referentes escolares, se irán citando en centros de salud.